Seguimos con la información en TN23, este 16 de julio se celebra el Día Mundial de las Serpientes. Cada 16 de julio se celebra el Día Mundial de la Serpiente, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la importancia y el valor de estas criaturas tan temidas como fascinantes. La efeméride busca desmitificar las percepciones negativas que rodean a las serpientes y destacar su papel esencial en los ecosistemas. Las serpientes permanecen a la familia de los reptiles y tienen características físicas únicas. Su cuerpo alargado y sin extremidades les permite moverse con elegancia mediante movimientos ondulantes laterales. Están cubiertas de escamas y poseen un esqueleto con numerosas vértebras, lo que les proporciona gran flexibilidad. En Guatemala existen varias especies. En el centro y occidente del país la más común es la cheta, cantil de tierra fría, la cual es una serpiente venenosa de importancia médica. Se han registrado varios avistamientos en San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Misco, San Lucas, Chimaltenango y en la mayoría del altiplano central y occidental, por ser lugares con clima templado a frío. Otra muy común es la Mazacuata o Boa Imperator. Esta puede alcanzar un gran tamaño, sin embargo no posee veneno y es una excelente controladora de plagas.